Mejor hubiera sido para mí no haberte conocido Toda mi vida diera por tener mi corazón tranquilo Por doquiera que vaya te llevo a ti muy dentro Cada instante que pasa no puedo separarte De mi pensamiento es tan grande mi pasión por ti Que si un día me despareciaras no habría razón de existir mi bien Y la pena me matara hubiera sido mejor El no haberte conocido no existiría incertidumbre Toda celos mi rencor Es tan grande mi pasión por ti Que si un día me despreciaras no habría razón de existir mi bien Y la pena me matara hubiera sido mejor El no haberte conocido no existiría incertidumbre Toda celos mi rencor No existiría incertidumbre Toda celos mi rencor